Bien, la frase que te voy a compartir el día de hoy es reconocimiento o la actitud. Ahorita que estamos pasando por estas situaciones tan complicadas de aislamiento, de incertidumbre y de preocupación, estar en casa a veces puede ser un poco complicado lidiar con la familia todo el día cuando no lo hacíamos, ¿no? O a veces tal vez podemos pensar que no estamos siendo lo suficiente productivas o que no estamos haciendo lo necesario para sobrevivir o para estar feliz en nuestra familia. Entonces es muy importante reconocerte, reconocer lo que estás haciendo bien, lo que como mujer estás logrando, estás permitiendo o estás sanando estando en casa, ¿sale? Es reconocer que estás preocupada por la salud de tu familia y si tal vez tienes que salir a trabajar y si tal vez es súper necesario que salgas, reconocer que lo estás haciendo por ti, por tu familia y por toda la gente que quieres. Entonces reconocerte es una de las partes más importantes dentro de esta situación. Te mando un fuerte abrazo, un beso y que Dios te bendiga.